Hola a todos chicos, este es un pequeño tutorial de la canción Muestra Tu Gloria de Patient Band y solamente quiero mostrarles una idea más o menos de como yo interpreto el solo según lo que yo he logrado escucharle o sacarle y bueno, espero que pueda ser de ayuda este video y cualquier duda o comentario pues lo pueden dejar debajo del video o una sugerencia, si yo me equivoqué o algo pues pueden dejar el comentario debajo del video y no olviden suscribirse a mi canal Ok, para esta canción estoy usando unos cuantos efectos estoy usando el Double Bottle lo estoy usando el lado del Morning Glory, la versión 2 con el gain un poco amontado, el drive también estoy usando el The Kill en modo distorsión y el Stramutandline en Dota 8 en 88, 82 BPM y estoy usando lo que es el Bizky en el modo Bloom también estoy usando un compresor para darle sustain a las notas y bueno, estos son los efectos que estoy usando para esta canción Ok, ahora vamos a escuchar cada uno del sonido de los efectos y a mi me gusta mantener el compresor siempre encendido ¿por qué? porque yo tengo el sustain del compresor como en medio y me gusta que le dé bastante sustain a las notas en especial cuando estás usando un delay o el river entonces la guitarra limpia suena de esta forma luego tengo mi primera ganancia que sería el Morning Glory y suena así luego tengo mi segunda ganancia que sería el The Kill lo tengo en modo distorsión ustedes pueden usar cualquier distorsión y suena de esta forma ahora combinado los dos sonarían de esta manera ahora tengo el Turn Line en Dota 8 y suena así tengo el River en modo Bloom y suena de esta forma asegúrese que para hacer este solo de esta canción usen el Bridge Pickup entonces ahora vamos a activar todos los efectos vamos a tocar el solo y sale de esta forma y sale de esta forma ok, ahora solamente voy a dejar el Morning Glory activado y lo vamos a explicar super despacio entonces sería de esta forma y sale de esta forma cada uno de esta forma Bueno, este es el solo de la canción Muestra Tu Gloria de PatientBank. Espero que cualquier duda o comentario lo dejen debajo del video o alguna sugerencia. Y por favor, suscríbanse a este canal y no olviden compartir mis videos. Adiós.